Cada vez se resulta más difícil sorprenderse al escuchar que, en este mundo, existen lugares en los que la gente no deja de desaparecer. Todos conocemos, por ejemplo, al famoso Triángulo de las Bermudas, al Triángulo de Bennington o al bosque Aokigahara, en Japón. Sin embargo, existen muchos otros lugares únicos en el mundo en los que, cuando alguien se adentra en ellos, es muy probable que sus nombres aparezcan en una lista de personas desaparecidas. Hablamos de caminos, senderos, rutas y carreteras en las que, dos de cada diez personas que se aventuran en ellas, no vuelven para contarlo. Prepárate, porque en este video te mostraremos cinco caminos donde la gente desaparece, sin dejar rastro. 5. LA INTERESTATAL I-80, ESTADOS UNIDOS En abril de 2011, la policía de Nevada recibió la llamada de un residente local que, de camino al trabajo, alertó de la presencia de un automóvil abandonado en la interestatal I-80, justo en el cruce con la 205. Un agente de policía se desplazó hasta la zona y encontró un Subaru de color verde oscuro totalmente vacío. Había un arbusto enredado en una de las ruedas, pero por lo demás, todo estaba en perfecto estado. El tanque de gasolina estaba lleno, el motor arrancaba perfectamente y todas las pertenencias del conductor yacían intactas en su interior. Su dueño resultó ser el veterano de la Segunda Guerra Mundial, Patrick Korns, de 86 años, quien volvía a casa tras visitar a su familia en Ohio y viajaba acompañado de su perra Lucy. Dos días más tarde, Patrick fue declarado como desaparecido. Se le buscó intensamente por tierra y aire, pero todo fue en vano. Lo único que se averiguó fue que justo antes de su desaparición, había cometido una infracción y un policía le obligó a detenerse. Patrick se disculpó alegando que no se sentía seguro en la carretera y que había cometido un error al conducir de noche. Además, explicó que iba siguiendo a un camión que se dirigía a la ciudad de Elko, donde pretendía alquilar una habitación y esperar a la mañana siguiente para continuar su viaje. Sin embargo, nunca se supo nada más sobre él y su perra. Lo más sorprendente de todo es que Patrick F. Korns no fue el único conductor desaparecido cerca de la interestatal I-80. El 21 de septiembre de 1978 tuvo lugar la desaparición de Nancy Dixon, de 73 años. En 1961, su hermano y su mujer planearon abrir una empresa de extracción de oro, y Nan les ofreció 6.000 dólares para hacer frente a la inversión. Tras varios años de discusiones y sentimientos heridos, la mujer de 73 años decidió emprender un viaje de 3 horas para reunirse con su hermano y recuperar su dinero. Sin embargo, nunca llegó a su destino. Se barajaron infinidad de teorías acerca de la desaparición de Nancy Dixon, pero fueron necesarios 4 años para conseguir pistas importantes sobre su caso. En la mañana de Acción de Gracias de 1982, unos cazadores encontraron su vehículo abandonado cerca de la interestatal I-80. En su interior, la policía halló 4 paquetes de cigarrillos vacíos, cinta aislante con mechones de pelo grises, manchas de sangre y una nota de suicidio sin firmar. Nunca se llegó a encontrar el cuerpo de Nancy, y su familia se negó a creer que se había suicidado. De hecho, invirtieron 40.000 dólares en su búsqueda, pero desgraciadamente no lograron averiguar nada más. 4. EL SENDERO DE LOS APALACHES, ESTADOS UNIDOS El Parque de las Grandes Montañas Humeantes, en Tennessee, es un lugar increíble. Está rodeado de bosques, rutas de senderismo y, por supuesto, impresionantes montañas cuyos picos desaparecen entre las nubes. Cada año lo visitan alrededor de 10.000 personas, pero este parque no es solo famoso por su naturaleza única y exuberante, sino por las misteriosas desapariciones que se han producido en el área del sendero de los Apalaches. En el verano de 1969, Dennis Martin, de tan solo 6 años, salió de senderismo junto a su hermano, su padre y su abuelo para celebrar el Día del Padre. Pasaron la noche en el bosque y, al día siguiente, se detuvieron junto a otras familias cerca del sendero de los Apalaches. Los chicos se hicieron amigos y planearon gastarle una broma a sus padres, una broma típica y divertida que debería de haber terminado con un par de gritos y sobresaltos, pero que realmente terminó en tragedia. Dennis desapareció y, hasta el día de hoy, nadie sabe nada acerca de su paradero. La búsqueda de Martin se convirtió en la más grande de la historia del Servicio de Parques Nacionales. Participaron 1.300 personas, incluidos agentes del FBI, pero nadie pudo averiguar dónde estaba Dennis y qué le ocurrió realmente. Siete años más tarde y en el mismo parque, desapareció una joven llamada Tranny Lynn Gibson, de 16 años. Ocurrió en 1976 durante una excursión escolar. Al parecer, Tranny caminaba más rápido que sus compañeros, por lo que se separó del grupo y se adelantó. Esa fue la última vez que se la vio. En 1981 se produjo otra desaparición. Esta vez, la de una mujer de 58 años llamada Thelma Pauline Melton. Llevaba 20 años recorriendo este parque con grupos de turistas, por lo que conocía perfectamente el terreno. Sin embargo, desapareció mientras hacía senderismo con dos amigos y, desde entonces, no se sabe nada de ella. Número 3. La carretera Flinders, Australia. La carretera Flinders es una carretera extremadamente larga, con una longitud de unos 800 kilómetros del largo. Es un lugar en el que desaparece mucha gente y en el que, desgraciadamente, se han encontrado los cuerpos sin vida de muchos desaparecidos. Aunque el paradero de muchos otros sigue siendo un misterio. Este fue el caso de Tony Jones, un joven de 20 años que desapareció en 1982 mientras viajaba como mochilero haciendo autostop. Tony no viajaba completamente solo, ya que su hermano Tim le acompañaba en bicicleta. Antes de su desaparición, el joven habló por teléfono con su madre, quien le había hecho una transferencia bancaria de 150 dólares que debía compartir con su hermano. Sin embargo, nadie volvió a saber nada más sobre él. Cabe destacar que Tony fue visto por última vez en la zona de la carretera de Flinders, carretera que, en aquel momento, ya se había ganado cierta fama por la oleada de crímenes que habían ocurrido en sus inmediaciones. El asesinato de Susan y Judith McKay, en 1970. La desaparición y asesinato de Catherine Graham, en 1975. El asesinato de Gordon Twaddle y Timothy Thompson, en 1978. Y la desaparición de Anita Cunningham y Robin Hohenville y Bartram, quienes también viajaban a dedo por la carretera y nunca llegaron a su destino. 2. Parque Nacional de Yosemite, Estados Unidos. El Parque Nacional de Yosemite es el parque nacional de Estados Unidos en el que más desapariciones inexplicables se han producido. Según una investigación, más de 900 personas han muerto en los maravillosos parajes de este parque nacional, además de los cientos de casos sin resolver. Uno de los casos más mediáticos fue el de Stacy Ann Harris, de 14 años, quien se encontraba de acampada en el parque con su padre y conformaban parte de un grupo de 10 personas. Tras instalar su tienda de campaña, Harris decidió dar un paseo hasta el lago junto a uno de los miembros del grupo. Pero al parecer, su acompañante se cansó y se sentó a descansar, por lo que Stacy decidió continuar sola. La última persona que la vio fue el guía del grupo, que aseguró haberla visto parada a cierta distancia de un acantilado y con la mirada perdida en el horizonte. Después de eso, nadie volvió a verla. Otros desaparecidos fueron Timothy Barnes, quien desapareció a lo largo de una de las rutas de senderismo, David Paul Morrison, cuya intención era hacer noche en un campamento, y Karen Bark, de 45 años, quien se estaba preparando para ir a acampar. Debido al hecho de que muchas personas desaparecen en el territorio de los parques nacionales de Norteamérica, sus casos suscitan las teorías más extrañas. Por ejemplo, algunos acusan de las desapariciones a los espíritus malignos y otros, hasta al abominable hombre de las nieves. Número 1. El camino de las lágrimas, Canadá. Así fue como los canadieses llamaron a la carretera 16 en Colombia, Británica. Desde 1969, han desaparecido un total de 21 mujeres asesinadas en este área. El primer caso registrado ocurrió el 15 de octubre de 1969. Gloria Moody, de 26 años, desapareció después de haber pasado la tarde con sus amigos. Fue vista por última vez a altas horas de la noche, saliendo de un bar en Williams Lake. Su cuerpo fue hallado al día siguiente de su desaparición cerca de la carretera 16, y no fue más que la primera de una serie de víctimas que se sucederían una tras otra. Desde entonces, justo en esa carretera, comenzaron a desaparecer mujeres, aunque el paradero de muchas de ellas sigue siendo desconocido hasta la fecha. Fue el caso de Shelley Ann Basko, de 16 años, desaparecida en 1983 y que nunca fue hallada. Durante mucho tiempo, las autoridades sospecharon que se trataba de una joven que había huido de casa. Pero la hipótesis se descartó tras encontrar su ropa a orillas del río Athabasca. Seis años después, desapareció Delphine Nicole, de 15 años, cuya prima también había desaparecido apenas 10 meses antes que ella. Las desapariciones se sucederían hasta el 2011, año en que se produciría la última desaparición. Madison Scott, de 20 años, desapareció tras pasar la noche en una tienda de campaña. Sus padres informaron a la policía, pero a pesar de llevar a cabo una búsqueda a gran escala, no se encontraron rastros de la chica. Todo apuntó a que alguien pudo haberla secuestrado. A pesar de la similitud en todos estos crímenes, las autoridades descartan que estas mujeres hayan sido víctimas de un criminal en serie. No obstante, a día de hoy, pueden encontrarse gran cantidad de carteles a lo largo del camino de las lágrimas, advirtiendo a las residentes de que no suban a vehículos de personas desconocidas. Quizás no nos sorprenda el hecho de que una sola persona haya desaparecido. Pero, ¿y si te dijera que, durante la guerra, han desaparecido pelotones por completo? Si quieres conocer más sobre estas historias, echa un vistazo a nuestro próximo video.